También hoy estuvimos muy felices porque arrancamos con la entrega de láminas, se van a ver beneficiadas 569 familias de aquí, del municipio de Campeche, son, la verdad es que es una inversión de un millón setenta y dos mil pesos, y salimos hoy a entregar las primeras láminas. Ay, te ves bien fresca, tú no te asoleas, mi vida. Dos mil ochocientos cuarenta y cinco láminas, para el municipio. Hoy iniciamos, para el municipio, sí, cómo no. Hoy iniciamos con la colonia Minas y también con Zamulá, y la verdad es que nos llena de alegría, nos llena de alegría, porque realmente estamos verificando que sea gente, personas que en verdad lo necesitan. Y también ya estamos por entregar, vamos a entregar 600 cisternas a las familias, en las colonias en donde el agua pues llega muy poco, 300 van a ser del municipio de Campeche, 300 van a ser del municipio de Carmen, y vamos a entregar 60 captadores de agua pluvial en Calakmul, en tres localidades de Calakmul, y también vamos a rehabilitar cuatro pozos profundos en Champotón, y vamos a comprar 79 luminarias, con paneles solares para poder apoyar a las colonias que tanto lo necesitan, con una inversión de 11 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social. Muy bien, muy bien, Lizita.